y hola amigos buenas noches costan con se encuentran el día de hoy aquí robs allá ustedes están disfrutando todavía de la casa de los famosos por la verdad tenía que compartirles este par de temas todos ustedes en primer lugar nosotros los seguidores que no están votando por uno de los participantes por otro lado si tuvimos acción en la suite y damiana decía que no que no iba a pasar que no era posible y si sucedió finalmente los azules continúan atacando a ivón montero a diestra y siniestra así que pues hay mucho que platicar amigos así que pues comencemos en primer lugar no esto de esta es la eliminación yo creo más comentada de todas porque ha sido ha variado demasiado o sea al principio pues se creyó pues este que todos iban a estar dejando de votar por louis pero qué sucedió que pues nacho habló de ivón montero que dijo que iba a cobrar por echarle en las entrevistas y entonces qué pasó que todo eso cambió totalmente la situación a ivón montero la colocaron como víctima y pues igual montero se salió con la suya muy astuta nuestra nueva alicia y pues qué pasó con nacho que se quemó no que los votos cambiaron en su contra no es lo que estamos viendo en la encuesta que les aplique hace rato más del 70 por ciento dejaron de votar por nacho se imagina sea ya ya para que louis está arriba es que definitivamente algo pues muy malo sucedió quien saldrá el día de hoy 77 por ciento nacho 23 por ciento luís eso es verdaderamente impresionante considerando pues la popularidad de nacho no ser el era como el niurco no se le decían la verdad es que tenía muchos seguidores por todo esto que pasó con iván montero la verdad es que pues se fue picada no la reputación se quemó simplemente y como continúa hablando mal de iván montero y él y louis la atacaron en la cena del domingo pues todo esto empeoró mucho más la situación y pues lo que vimos es un obvio reflejo en las encuestas donde pues simplemente dejaron de votar por él pero de manera significativa hay dos spoilers son lo que indica louis otro que indica nacho vamos a esperar al cierre pues a ver qué onda que es lo que pues este dice al final no la producción del mundo que al final pues también este pues ellos pueden manipular la información vamos a ver si realmente pues nacho aportaba mucho rating o no a pues la casa de los famosos aunque por otro lado no hablando de los azules tenemos todo esto del tema de natalia no que continúa atacando este a iván montero los azules no en general la hacen quedar mal y dice que es feminista lo que les platiqué también en la tarde y que pues igual no la misma encuesta les estoy preguntando si natalia debe dejar de hablar de iván montero el 87 por ciento casi los mil votos dijo que pues sí obviamente tiene que dejar de hablar de iván montero ya que dice que es feminista no todo esto se contradice con todo lo que ha hecho incluso hace unos momentos continuaron atacando la que si es prós y todo ese tipo de comentarios que han hecho en estos últimos días en contra de iván montero pues obviamente ya la agarraron ahí en lo que renueva no le echan a laura ya la hora pasó de moda entonces están atacando mucho pues iván montero porque pues iván es muy poderosa no entonces es riesgosa este y pues obviamente quieren atacarla y todo pero simplemente no se va a poder porque los mismos spoilers indican que pues van a estar saliendo los azules de manera constante y el día de hoy se va a cumplir el problema de los spoilers no que decían estaba entre louis y nacho la verdad se está cumpliendo y pues nunca fallan los spoilers hay en las redes sociales no siempre los seguidores pues tienen la razón y pues eso es lo que vimos por otro lado en esto de daniela no desde que ser boni ganó el martes lo del ser líder y se jaló a la sueta daniela pues ya sabíamos no que iba a suceder algo así pues por el estilo entonces no dijeron no pues lo más seguro es que eventualmente tengan un poco de acción en la suite y lo mismo lo platiqué con madison entertainment que pues este esta daniela le llegó a decir a laura pues que se le que se le antojaba no básicamente ser boni sabe que pasaba que andaba a cada cachonda y pues obviamente no ya están encerrados desde hace más de un mes ahí en la casa de los famosos aunque dicen que algunos si pueden salir como ser boni que lo vieron en televisión no sé qué tanto pero pues la verdad es que pues ya tuvieron acción ahí estuvieron besándose y en unas escenas están ahí besando la barbilla no dejó ser boni pero bueno sólo la barbilla y daniela le empezó a besar la barbilla y lo compartieron en redes sociales y luego pues en la cama no tal cual la escena así como estilo acaso y todo eso que puede que sí pero pues puede que al final del día pues no lo sabemos pero pues es lo que más se comentó hace unos momentos en en redes sociales se hace comentó más que la propia eliminación de hecho si lo hicieron muy bien y lo más seguro es que tenga plan con maña toda esta situación y pues lo que estaremos viendo es más dominio de los morados por como pudimos ver este y por otro lado puesto esto de daniela pues le favorece no porque hace unos días pues se quemó diciendo que nada que mujer recta y que enseñanza a su hija y le sacaron el ex esposo y en redes sociales lo alcancé a ver que estuvo en el bote no sé qué tanto y pues este como daniela ya le bajó estos días ya no interese tanto a pues esta y bonita su propia se calmaron un poco las cosas pero pues si lo que lo que vimos obviamente es esta daniela aplicando pues este colmillo no ella y este ser boni también obviamente puesto esto es con plan con maya no para pues robar la atención para este pues simplemente opacar a los este azules por un lado y por otro lado pues este continuar ahí en la casa los famosos no les pongo como con fragmento aquí le estoy buscando otro fragmento porque ese este no fue pero me tengo que aguantar de respetarte y eso es lo que yo y pues como lo pudieron escuchar nuestro que están conscientes de que afuera es otra opinión no o sea si se han quemado más ella la verdad y pues esto fue un movimiento muy muy inteligente para robar la cámara pues el propio día de eliminación lunes de eliminación les digo siempre agarran viernes domingo para pues hacer todas sus cosas para pues llamar la atención y pues es un volado al final del día puede que les funcione y también puede que no pero pues así están las cosas amigos y finalmente a todos los azules que deben pues pagar este está hablando de ivón montero allá muchos seguidores incluso azules ya no les está pues gustando toda esta dinámica no ya 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 es cansado escuchar a natalia a juana tony a nacho hablando de ivón montero antes era laura ya ya nadie le gusta toda esta situación vamos a ver que si pues en la semana recién castigo por complots ahí cuando puesto que en las nominaciones pues esto fue lo más comentado parte de la eliminación de pues este de nacho o luis repito está grabándose esto en tiempo real pues todavía no acaba el programa porque nos nos sorprendieron no con que fuera eran tres horas nosotros sabíamos que eran dos pops así las cosas a veces que pues no se pierdan la casa de los famosos suscríbanse al canal activa la campanita de notificaciones y también suscríbanse en madison entertainment de roger vamos por esos 100 mil suscriptores y la ansiedad placa de youtube y pues amigos que tengan un día espectacular nos vemos mañana con otro vídeo piense mucho bye bye y y